Tú ya sabes que una mujer ovula de un ovario cada mes, un mes del derecho, un mes del izquierdo, desde la pubertad, aunque en esa primera etapa puede que no lo haga cada mes, o cada dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, bueno, pero cuando ya va madurando, pues sucede así, ¿cierto? Entonces ovula cada mes y de hecho la menstruación que ocurre es una consecuencia biológica de esa ovulación. Bueno, entonces el asunto es esto, los ovulitos o gametos, que es el nombre pues de la celulita reproductiva femenina, entonces están dentro de un folículo. Entonces el folículo está constituido por ese óvulo más otras celulitas foliculares que lo rodean, ¿cierto? Entonces la ovulación consiste en el crecimiento de ese folículo que va madurando ese óvulo hasta que eso, digamos, ocurre en los primeros catorce días, las primeras dos semanas del ciclo menstrual hasta que se rompe y libera el óvulo, bueno, entonces en ese proceso ese foliculito se va llenando de líquido y se ve en una ecografía como una bolita negra que va creciendo. Bueno, recuerden que en el otro video les dije que precisamente eso es un quiste, ¿cierto? Un quiste es una bolita que está llena de líquido, en este caso pues en el ovario. Entonces cuando uno hace ecografías de la pelvis femenina en mujeres que ovulan se va a encontrar estos folículos, ¿cierto? Estos folículos generalmente crecen por ahí hasta unos 20 milímetros, se rompen y liberan el óvulo y ya una vez pasa esto, si uno hace una nueva ecografía pues ya va, ya no ve pues el foliculito este. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Que como esto es un proceso natural y normal, entonces para decir que hay un quiste pues toca hacer una definición en tamaño porque entonces cada que hagamos una ecografía de una mujer que ovula pues vamos a estar diciendo que tiene quistes cuando en realidad eso es un proceso natural que es su propia ovulación. Bueno, entonces la definición técnica operativa de quiste en una ecografía de la pelvis de una mujer es que la imagencita esa, la bolita negra esa que siempre les vengo explicando sea mayor de 30 milímetros, de 30 milímetros. Entonces, eso es un primer problema con los reportes de ecografía. Que en los reportes comienzan a llamar quistes a cualquier bolita de esas negras que simplemente es una estructura, que seguramente es un folículo lleno de líquido que lo más probable es que sea un folículo pues en crecimiento y que va a terminar en una ovulación. Bueno, entonces es un primer problema. O sea, que no todo lo que sale en los reportes ecográficos con la palabra quiste realmente lo es porque requiere esa definición que estoy diciendo que sea de más de 30 milímetros de tamaño para poderse llamar quiste. Bueno, entonces hoy lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el tema de que para que se llame quiste tiene que ser más de 30 milímetros que los que son inferiores a eso son unos simples folículos que son parte natural y normal de la fisiología femenina y que no pues tienen ninguna implicación de enfermedad ni nada de estas cosas ni pues mucho menos pues malignidad, ¿cierto? Entonces mañana te sigo contando más cosas sobre el tema de quistes, tumores en los ovarios, en los senos y cómo es que los encontramos, cómo los manejamos y pues su significado eventualmente. Bueno, hasta pronto seguimos hablando de este temita. Bueno, chao, muchas gracias por verme y por seguirme. Bueno, chao.